Hicimos un homenaje, un homenaje pendiente que teníamos de algunas resoluciones anteriores que habíamos dispuesto al profesor Eriberante. Y bueno, muy orgulloso porque fue una tarde diferente, donde se homenageó a los colegios de los centros educativos por la experiencia de ciencias, a la profesora Elia Rosa Paredes también por el compilado de ordenanzas, a la Escuela Especial Santa Mónica por los Cortos. Realmente una tarde diferente donde... Muy emotiva. Y reconocer el trabajo que realizan las escuelas todo el año. Claro, si bien lo habíamos hecho sobre un papel, nos parecía importante poder entregarles este reconocimiento y darles las gracias por haber participado en nuestra ciudad, porque son niños que el día de mañana van a formar parte, capaz que es un consejo de liberantes, y pudieron dar su primer punto de pie a través de la Feria de Ciencias y a través de estos niños con capacidades diferentes, que son como nosotros, ¿no? A empezar a trabajar con esa diversidad. Así es. Totalmente agradecido. Bien. También se puede observar un cortometraje, ¿no? Hermoso el cortometraje de los chicos de la escuela. Un gran trabajo. Muy bien. Bien. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? No, yo feliz de haber podido haber hecho un reconocimiento de tantos talentos que tiene nuestro ciudadano, ¿cierto? Y poderle reconocer a las maestras la calidad educativa que le brindan los chicos y tanta dedicación. Así que feliz de haber podido participar de este reconocimiento. Bien. Bueno, ¿algo más que quiera agregar, José? Bueno, agregar, lo único que es esto es agradecer al personal docente, todas las tareas que se han tomado para con estos alumnos, a los padres y a todas las personas que se han llegado y han ayudado a traer gente. Esto es el futuro del país porque lo construyen diariamente. El futuro es hoy, o sea que los niños lo van construyendo día a día, y bueno, serán los gobernantes del futuro, serán hombres de la empresa y las organizaciones. Muchísimas gracias. Gracias.